Para Zona MLC te saluda Carlos Álvarez y muchos creíamos, sí me incluyo, muchos creíamos que Colin Kaepernick nunca regresaría como mariscal de campo a la NFL, pero al parecer esto puede ser una realidad. Recordemos, Colin Kaepernick fue el primer jugador que se empezó a arrodillar cada vez que se entonaba el hipno nacional ante los Juegos de la NFL y la razón que siempre dio Kaepernick es que era una protesta pacífica ante la brutalidad policial en contra de la comunidad afroamericana, que más que nada era un pedido a la igualdad racial. Pero para muchos fue muy fácil sacarle provecho político a esta situación y lo interpretaron como una falta de respeto no solamente a la bandera, sino a los militares en este país. Inclusive el vicepresidente de este país, Mike Pence, en una ocasión fue a un juego y cuando vio que varios jugadores se arrodillaron cuando se entonó el himno, salió inmediatamente, abandonó el juego, abandonó el estadio. Jugadores como Drew Brees también entendían que era una falta de respeto ante la bandera. Ahora, obviamente, Drew Brees acaba de cambiar su posición y dijo que no tiene nada que ver con la bandera ni faltarle respeto a los militares. Pero parece entonces inclusive hasta la NFL estableció reglas para penalizar a aquellos jugadores que se arrodillaban cada vez que se entonaba el himno ante los Juegos. Pero después llegaron las protestas masivas a este país y no solamente a los Estados Unidos, también vimos protestas y todavía seguimos viendo protestas alrededor del mundo. La gran mayoría entendió que sí que existe un problema de brutalidad policial en contra de la comunidad afroamericana en este país. Y más que nada, todos vimos ese video de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Entonces, pues muchos le dieron la razón a Colin Kaepernick. Y es por eso que ahora el comisionado de la NFL, Roger Goodell, está diciendo que él estaba errado en cuanto a no permitirle a los jugadores protestar pacíficamente arrodillándose cuando se entró en la Liga Nacional. También el no escuchar a los jugadores en cuanto a su pedido y entender el por qué se arrodillaban. Ahora también está diciendo que él con mucho gusto le daría la bienvenida a Colin Kaepernick de vuelta a la NFL como mariscal de campo. Y no solamente eso, él alentaría a los equipos a que le den una segunda oportunidad a Colin Kaepernick. La pregunta es, ¿estarán las condiciones físicas necesarias para regresar como mariscal de campo a la NFL Colin Kaepernick, una liga en la cual no ha jugado desde el 2015? Yo estoy muy seguro de que muy pronto nos vamos a dar cuenta de esto porque estoy también muy seguro de que no uno, sino varios equipos estarán llamando a Colin Kaepernick. Pero inclusive, Roger Goodell, el comisionado, dice si no puede entrar como mariscal de campo, que él con mucho gusto le daría también un puesto como embajador para que sensibilice un poquito más no solamente a la NFL sino a su fanaticada en cuanto a situaciones raciales. O sea, el tiempo le dio la razón a Colin Kaepernick. Para Zona MLC, mi nombre es Carlos Álvarez.